Y entonces, estas son las noticias, mi general. Ahora estamos viendo a Pedro Rodríguez. Vamos a tocar su tema de mayor complicidad. Señor, ¿puedo ayudarnos? Sí, yo soy el Fumar Rodríguez. Fumar Rodríguez dijo. ¿Qué viene a hacer? Tengo a cantar. ¿Cómo sé yo que usted es Fumar Rodríguez? ¿Quiere que le traiga a Diana este segundo piso de arriba? No, 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 no. No, 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 no. ¿Me entendiste? No, 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 no. ¿O qué es lo que nos dice? No. Señor. Señor, por favor. Señor. Un artista se debe a su público. Un artista se debe a su público. Gracias.